En primera fila se hace el afán Envía location llega a tu ciudad Los temas que saco lo exito a pecar Piensan a días y de borracha Tú y yo, estamos conectados como Bluetooth Soy yo, no te escondas más que te busco Piensan a los amores, 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 amores Vamos a parir, no, 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 no Piensan a los cuyo, yo, 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 yo Piensan a los cuyo, yo, 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 yo No puedo dejar que pase más tiempo Te acabas de ir y yo tengo ganas Yo puedo estar con otra y tú con otro Y no va a ser como lo nuestro Yo te llevo pa' todos lados, restaurantes y después pa'l apartamento No se pregunta lo que se sabe Yo te escribo pa'l carajo van tus planes Baja pa' acá Baja pa' acá Pa' comerte to'a Pa' comerte to'a Pa' comerte to'a Mora, 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 mora Vamos pa' reino, no, 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 no Piensan a los cuyo, yo, 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 yo Piensan a los cuyo, yo, 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 yo Dile si digo que no te quiero Si tú ya me olvidaste, ya te olvidé Te manda el orgullo, lo tuyo es Lego Y ahora vente pa' acá que te quiero ver Me gusta hacer kinder, de fresa no hay Me viste ver nubes como tú no hay Tienes mucha pica, te muevo de la ley Si es nana, viste cuando llamo FaceTime Baja pa' acá Baja pa' acá Pa' comerte to'a Y pa' comerte to'a Mora, 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 mora Pujamo a pari, no, na, no, na, no, na, no, na Te manda el orgullo, lo tuyo, yo, 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 yo Te manda el orgullo, yo, 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 yo